Conforme lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.533 de servicios de comunicación audiovisual transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7 junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina en el Exterior Ya no hay luz en la farruja, ya nada se controla La poli dando vueltas, ya como siento a la zona Ya nada es segura, es ahora En la calle le gusta estar sola Ya no hay luz en la farruja, ya nada se controla La poli dando vueltas, ya como siento a la zona Ya nada es segura, es ahora En la calle le gusta estar sola 6 de la mañana, ya conozco mis fines Con el café en la mano, mirando lo que se vive Abuelos esperando la moneda que reciben Y los bancos cerrados, no importa, no confíen Cara larga, todas iguales, ya que cuento más de mí La moda pasajera mata a todos los pibes 12 años y conoce más del porro, con un par de chupetines Y ese es nuestro progreso, de eso estamos hablando Y que raro que el peso ya no pesa en el mercado Ya no traigan el exceso, estos oros caducados Ya no vengan con su precio, no hay plata, no compramos Horas más tarde, el colectivo me lleva a la rutina Ve al mismo tipo, la misma tipa Linda por donde mire, si no hay pibe que no la siga Y ella con el temor de que alguien la persiga Llegando al edificio, la vida es su existencia El aroma de los ricos y los pobres que comentan El tonto se cree vivo y al vivo y lo cuentan Dejen todo lo que enfrentan y verán lo que les digo Ya no hay testigo, porque lo mata esa prensa ¿Acaso lo hay delirio? Juzgan a que se presa, la historia se repite Se levantan de la mesa, que la comida está servida Servirá como promesa Volviendo atrás del tiempo verbal del hombre capaz que invadió sus penas En la mesa falta el pan y no hay a quien rezar Porque nadie sabrá quien se lo lleva Volviendo atrás del tiempo verbal del hombre capaz que invadió sus penas En la mesa falta el pan y no hay a quien rezar Porque nadie sabrá quien se lo lleva Ya no lucen la farola, ya nada se controla La poli dando vueltas ya conoce en toda la zona Ya nada es seguro a esa hora En la calle le gusta estar sola Ya no lucen la farola, ya nada se controla La poli dando vueltas ya conoce en toda la zona Ya nada es seguro a esa hora En la calle le gusta estar sola Ya nada es seguro a esa hora Ya fue, ya fue, ya fue, verdad, verdad No creo que estemos mucho peor que otros países Argentina es otra cosa, no es un país, es una trampa Alguien inventó algo como la zanahoria del burro Lo que vos dijiste, puede cambiar La trampa es que te hacen creer que puede cambiar Lo sentí cerca, ves que es posible, que no es una utopía Es ya, mañana y siempre te cagan Vienen los milicos y matan 30.000 tipos O viene la democracia y las cuentas no cierran Y otra vez aguantar y acagarse de hambre Y lo único que podés hacer Lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir O de no perder lo que tenés El que no se muere, se traiciona y se hace mierda Y encima te dicen que somos todos culpables